Buenísimos días, familias. Bueno, pues aquí estamos de fin de semana de formación, de evento, de darlo todo, de seguir aprendiendo para daros lo mejor y deciros que aquí también hay una oportunidad para vosotros. Una de las cosas que a mí me sorprenden y que me alucinan de los eventos es que empiezas a conocer las historias de la gente y aquí vale todo el mundo. Desde una hortelana hasta una mujer emprendedora, una mujer que haya tenido negocios, médicos, biólogos, gente que tenía buenos puestos, pero no tenían tiempo. Realmente es una oportunidad para todo porque realmente lo que se te está pidiendo es que aprendas a cuidarte, que te cuides y que enseñes a otros a cuidarse. ¿Quién no necesita cuidarse? Todo el mundo. ¿Quién no le gustaría ayudar a otras personas a mejorar su calidad de vida? Todo el mundo. Porque realmente el ser humano, el ayudar a los demás es lo más gratificante que hay. Y hacerlo de esta manera, disfrutando. En un hotel, con tu marido, con tu pareja, conociendo a gente del equipo, aprendiendo cosas nuevas, ayudándoos a vosotras. Que me vais preguntando porque queréis también, tenéis esa necesidad de ganar un dinerillo extra. Es un negocio que no hace falta una gran inversión, por lo tanto no corres ningún riesgo. Simplemente el riesgo que corres es la inversión de tu tiempo, intentarlo, probarlo y darte cuenta que no es tan difícil y que lo único que hay que hacer es ponerle ganas. Tú pones las ganas y yo te pongo la guía. Tenemos formaciones online, así que cualquier persona de España o fuera de España lo puede hacer perfectísimamente. Porque además Herbalife se comercializa en 95 países, en más de 95 países y lleva un rodaje ya de más de 40 años. Es decir, el producto está súper probado, súper, súper, súper probado. Y los que nos ponemos a prueba somos los distribuidores y las personas que empiezan con su programa. Para las que venís nuevas, os cuento. Yo comencé un poco para sacarme ese dinerillo extra, compaginarlo con mi trabajo, que sabéis que yo era maestra. Para tener ese dinero extra que siempre viene fenomenal en una casa para pagar las terapias de David, para esos gastos extras que salen. Esa era mi intención en un principio, incluso para costearme el producto. Y poco a poco, cuando llegó la enfermedad y no pude volver a mi puesto de trabajo, se convirtió en mi opción. Y ahora estoy descubriendo que es una opción maravillosa porque me permite conciliar mi familia, respetar mi enfermedad, seguir trabajando, seguir enfocada, tener ilusiones cuando me levanto, tener cosas que hacer y encima poder hacerlas sin que yo me enferme más. Porque en el fondo yo marco el ritmo, no tengo que salir a ningún lado, no tengo que dar explicaciones a nadie, soy yo la que me organiza, soy yo la que soy dueña de mi tiempo. Y esta oportunidad también es para ti si tú quieres.